hola amigos de youtube que más como están espero que estén excelentemente como pueden ver pues ya hemos salido de esta motico como ha salido después de los 5000 kilómetros muy buena ya lo del freno se acomodó ya frena súper bien el consumo también se ha bajado un poquito o sea que está mejor dicho 100% y nada experiencia más adelante les voy a contar sobre esta moto como me voy hasta los 5000 kilómetros porque hasta aquí no llegó con la no llegó con esta con esta moto me gustó pero pues saben que yo siempre he tenido de 200 para arriba y entonces la experiencia ha sido buena pero no tanto como para para decir como para quedarse con ella por eso la vendo entonces muchachos nos vemos en el próximo vídeo cali 18 de diciembre día martes este sol tan puto que nos ha alumbrado desde las 9 de la mañana son las 5 de la tarde nada que baja hermano pero asando asando estamos desde la bella ciudad de cali cali ve mira ve estamos a día a día de la feria ya se siente la feria pero no hay plata jaja bueno muchachos este es el vídeo de la continuación porque vendí mi pulsar 180 gt modelo 2019 bueno como ustedes todos saben que pues yo siempre he estado acostumbrado pues la mayoría de veces de tener motos como la pulsar pues porque tiene un traje 200 hacia arriba y verdaderamente que la potencia de la pulsar no se puede comparar con ninguna de esas otras pulsar 180 la verdad la diferencia se siente se siente se siente se siente al otro ahí vea nada muchachos pues le quería aclarar a ver cómo me fue o cómo nos acabó de ir con esta moto listo amigos esta moto acaso a llegar a los 5000 kilómetros gracias a que está trabajando en uber pero para que me fue bien me fue bien en estos días hago un experimento con uber a ver para que ustedes vean aunque ya hay mucho moto blogger que lo han hecho pero pues no hay de más que yo también lo haga y en esta belleza de moto en esta cdr 250 bueno amigos ya saben que la moto llevaba llevaba unos 5000 kilómetros la moto se comportó muy bien la verdad llenó mis expectativas algunas no pero como lo del freno trasero que no frenaba nada pero a la final si mejoró un poco mejoró bastante mejoró bastante lo único que sí es que cuando yo frenaba digamos muy largo hacer un freno muy largo él cuando uno lo un día bastante él trata como de sonar el freno de no sé por qué pero bueno él ya frenaba en seco sentí que las llantas son mejores que la de la pulsar no sé o sea es de mi impresión muchachos cada quien tome sus propias conclusiones pero a mí me funcionó mejor estas llantas de las 180 que la pulsar rns en lluvia en frenado bueno en todo el consumo ya le no sé si le había dicho usted el consumo de esa moto con tanque con tanque lleno y sin reserva las 600 kilómetros 600 kilómetros es bastante para esa moto para ser 180 es bastante muy rendidora es un punto a favor de teo teco y de la marca vallas bueno qué más le cuento muchachos en cuanto a frenos listo todo ya está bien el motor se sintió súper bien aunque el motor llegó con pero un resabio de válvulas se le desincronizó se le ajustaron y quedó perfecta y hasta ahora no se habían desajustado las no han vuelto a desajustarse las las válvulas y sonaba bien serenito la moto y la moto para el tráfico es liviana es muy muy manejable lo único lo único que que no me pues como me llamó la atención es la farola que es muy grande nos parece un bombón bueno adelante no es muy redonda esa farola debería ser más un poquito con más agresividad o más con líneas más deportivas que esa redondo pero bueno en fin en conclusión yo no yo a esa moto le doy de 0 a 100 le doy un 94% el que que está interesado en tener una moto económica que no sea tan bajo cilindraje que la puedan dar bastante aunque esa moto yo la que hace sacar 120 kilómetros 125 kilómetros no la quise esforzar más por lo que está tan nueva entonces me parece que es buena la moto otro punto que no me gustó es que no tienes esta obviamente yo no lo voy a pedir sexta una moto de 180 kilómetros de 180 centímetros cúbicos en fin otra cosa que me gustó el asiento es bastante cómodo la verdad yo me fui yo me fui para el lago calima y la verdad pues estuvo bastante cómodo el viaje no me no me disgusto qué más le puede decir lo que yo le había hablado lo del tacómetro de la de tanque la gasolina si es muy inconsistente entonces no sé qué hay un punto que puede mejorar ahí a usted con eso porque la verdad no da el nivel de la gasolina no lo da bien el ve loco pero bueno en fin muchachos yo doy 94 puntos la moto para el que esté interesado quiera comprarse una moto de esas y que sea económica sea para trabajo esa es la moto excelente por para elegir y también te hay que contar que ellos tienen un motor de ese motor de la vaya especialmente ese que d de los primeros que salió de la vallada acá en acá en colombia ha sido muy confiable y lo han ido mejorando año tras año y nada amigos que le puedo decir es a la conclusión de ese vídeo de la entrega de mi moto de mi pulsa 180 porque la vendí porque pues tenía que tener no puedo tener dos modos también en la casa queda como berraco muchachos ya que la economía no está para para tener dos motos y entonces ya sabe me compré este tiesto de tiestico la severa 250 y vamos a hacerle mucho revisado a ésta hasta que la tenga no sé hasta cuando me dure pero bueno después que la tenga les voy a ir subiendo yo sé que estas motos muy poco los usuarios que no tienen porque aquí en colombia casi nos gusta casi nos gusta el estilo el estilo deportivo que nos gusta que a la gente le gusta mucho los le gusta mucho la de estilo nada que las motos económicas entonces por eso no no pega tanto el estilo de este con carenaje igual le pasa a la phaser que tiene carenaje casi no tiene salida que le pasa a todas prácticamente a todas las motos que tienen carenaje acá en colombia la gente no les gusta no les gusta pero bueno muchachos hay a cada quien con sus gustos a mí yo estoy encantado por esta moto tiene bastante fuerza pero más adelante les voy a hacer el vídeo para que ustedes vean bien el revisado de esta moto y nada para que tengan una otra opción también por si de pronto se animan a comprar una moto de estas porque amigos es de todo por este vídeo y los dejo por aquí con este calor abrazador que para que para que estuviéramos en el desierto pero bueno vamos amigos